Lo vamos con información de moda por acá, por supuesto, vamos a ver qué nos trae esta semana, Leani. Y aquí estamos con el especialista y esta vez vamos a ver un poquitito cómo es el maquillaje o las diferencias del maquillaje de día y de noche. Vamos a comenzar con el de día. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas a todas las mujeres? Bueno, el maquillaje de día tiene que ser algo súper básico, bien neutral. Hay que tener un balance. Si utilizas un labial fuerte, entonces la sombra es un poquito más suave y viceversa. Bueno, utilizamos tonos tierra. Utilicé un color malva en la parte superior del ojo. Utilicé un color, perdón, un chocolatico para darle profundidad y que el ojo sea un poquito más almendrado. Y delineador en tonos café, bastante máscara y pestaña. En el rubor pusimos un color bastante tierra, bastante mate y en la boca un color bastante bien suavecito. ¿Cuál es el defecto del delineador negro? El delineador negro te da mucha precisión. Para mí en lo personal te da mucha enmarcación en el rostro, mucha seguridad. Y aquí tenemos un maquillaje completamente diferente. Háblanos, ¿cuáles fueron los maquillajes que utilizas? Bueno, utilizamos con nuestra modelo hoy el maquillaje ahumado, el smokey eye y pusimos una boca en color uva. Estabas hablando anteriormente, era que de repente si tienes colores fuertes arriba no se usa abajo, pero estabas diciendo algo sobre atreverte. Sí, en realidad la regla del juego no debería porque hay que tener un balance, pero chicas yo les recomiendo que se atrevan a hacer todo. Con el maquillaje se puede todo. Y hablando un poquitito sobre el smokey eye, ¿qué brochas debes utilizar para poder lograr este efecto? Bueno, yo en lo personal como maquillador utilicé cuatro pinceles, pero puedo utilizar dos. En casa, ustedes las chicas pueden utilizar dos, algo claro y el tono oscuro queda perfecto. Y por ejemplo, las chicas que son de tez más oscura, ¿qué les recomiendas de repente para los labios? Tonos vinos, uvas, terracotas, naranjas, hasta el mismo rojo le queda perfecto. Ya hay titis, así que ya saben, este fue nuestro segmento de moda y nosotros seguimos con más del proyecto. Los tips con Roberto Gil. Oye, nuestro maquillista estrella aquí en X, que son varios, pero este es el que nos toca en el turno a nosotras. Y la verdad es que todos los días uno aprende algo nuevo de Roberto, pero uno nunca sabe más saber cuándo es un maquillaje de día y cuándo es un maquillaje de noche. Así es, todos tenemos diferentes técnicas, pero uno siempre, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que ya saben, y me parece súper inteligente porque muchas veces no nos da tiempo de ir a la casa, de lavarnos la cara. Entonces siempre está el truquito de que te haces un maquillaje suave, de llevas las herramientas específicas, el delineador negro, el rímel, porque el rímel siempre dice una capa extra ayuda y un labial más fuerte. ¿Una capa extra? Una extra, pero tienes como tres de base. Ok. Claro, claro, ese es el retoque de de mes. Y tú sigas ahí, tú le das y ya estás lista para la noche. De hecho, así, bueno, es que ya es de noche, yo estoy maquillada de noche. Sí. Mi ejemplo no era bueno, pero ustedes me entendieron.